Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video de Death Stranding, en este caso la noticia del día. El juego será lanzado también para la PC. Esto fue confirmado en la cuenta oficial de Hideo Kojima en Twitter y también en la cuenta oficial de Death Stranding. Dicho sea de paso, si quieren seguirme en Twitter también lo pueden hacer, me hice una cuenta hace poco, así que si quieren pueden seguirme ahí también. Siguiendo con la noticia, el juego será lanzado en verano del 2020, es decir, el año que viene. Si hablamos de verano, sea del japonés o del verano de Estados Unidos, es el mismo, porque ambos empiezan el 21 de junio y duran hasta el 23 de septiembre. Así que esas serían las fechas de lanzamiento de Death Stranding en PC. Lo que faltaría confirmar es si sale para la plataforma de Epic Games o si sale para la plataforma de Steam. Si nos ponemos a analizar un poco, Epic Games últimamente nos está trayendo varios juegos que salieron para la Playstation 4 antes de lo que lo hace Steam. Así que no creo que sea raro que empiece la cosa por Epic Games. Pero por otro lado, también recordemos que Metal Gear 5 salió para Steam y era un producto de Hideo Kojima y Konami en aquel entonces. Bien, hasta ahí todo perfecto, buenas noticias para los gamers, pero siempre tiene que haber polémica. Y este anuncio trajo bastante polémica por parte de algunos seguidores. No todos, sí una gran parte de ellos. Muchos de ellos están sorprendidos y realmente no sabían sobre esto. Y varios de ellos quieren cancelar su pre-order de Death Stranding para Playstation 4. Pero ¿cuáles son realmente las razones para cancelar tu pre-order? Bueno, muchos de estos apelan de que este juego va a ser totalmente pirateado y otros dicen que prefieren la versión de PC. La verdad que si ustedes vienen siguiendo noticias desde sus inicios, se había anunciado en sus principios que el juego saldría para PC y para Playstation 4. Obviamente la versión de PC iba a salir mucho tiempo después. Entiendo que mucha gente se siente defraudada porque pensaba que era simplemente para Playstation 4. Hasta inclusive llegué a leer en varios comentarios en YouTube que solamente se compraban la consola de Playstation 4 por este juego. Mismo yo pensaba comprar el juego y pedir prestada una consola a un amigo. Pero la verdad es que no termino de entender esta forma de pensar. Porque muchos de ellos están enojados por no ser exclusivos. O sea, ¿qué? ¿No quieren que otros jugadores jueguen? Si lo pensaron un poco, el juego es más interesante cuanto más jugadores hay. Porque el mapa y el mundo en donde se mueven va a cambiar a medida de que haya más jugadores. Si no hay nadie jugándolo online, el mapa va a seguir siendo el mismo por defecto. Es cierto, no se confirmó que la versión del mundo de Playstation 4 y el mundo de PC estén linkeados en un mismo universo. Y que las acciones que se hacen en uno de esos universos se reflejen en el otro. Pero aún así, es una buena noticia que otros jugadores tengan el acceso a este juego. Con un poco de delay, quizás unos meses después. Pero a la vez revive un poco la comunidad de este juego. Después de todo, si te gusta mucho un juego, lo que más querés es que tengas una comunidad más que positiva. Porque una comunidad fuerte de un juego significa que vas a encontrar cosas interesantes compartidas por otros jugadores. Y quizás hasta puedas aprender algo. Reírte sobre algunos memes que alguien creó. O inclusive hasta conocer gente que le gusta lo mismo que a vos. En fin, me parece una polémica media estúpida, pero está ahí. Y hay bastante hate por parte de algunos seguidores. Que aprovechan un poco el odio agido para pegarle y decirle, loco, vos no avisaste nada. Y en realidad sí se ha anunciado esto hace tiempo atrás. Solo que no se estaba confirmando. Y ahora ya es oficial. Si me preguntan a mí, me parece genial que haya una versión para PC. La verdad yo creo que voy a ir por la versión de PC. Voy a evitar los spoilers durante unos cuantos meses. Y luego ya disfrutarlo a full en la versión de PC. Esto no va a quitar que mire más de un gameplay y me mantenga informado en el tema. Bueno amigos, eso fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya traído una muy buena noticia. Y aprovecho para decirles que me sigan en el canal. Que la verdad me ayuda muchísimo desde ya. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Chau.